A ver si alcanza, se me curta todo, mira, 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 la trompeta. Sosotan las ternitucan, tekele, opa, no que lo voy a torcer, que no lo puedo torcer, que no lo puedo torcer, este marino. Ay, Dios mío, mira cuánto se cortó la planta, me corté mucho la planta, me quedé con los pericos, una culebra enrollada.